Ecuaciones de primer grado simples. 4x menos 3 igual a 0. ¿Qué hago? Hay cuatro reglas de transposición que son x más a igual a b. x igual a b menos a. x menos a igual a b. x igual a b más a. a por x igual a b. x igual a b partido a. Y x partido a igual a b. x igual a b por a. Vamos a llamarles, llamarlas, porque son reglas, a, b, c y d. ¿Qué regla tengo que aplicar primero? La b. La b. Muy bien. Quedaría 4x igual a 0 más 3. 0 más 3 es 3. Y ahora, ¿qué regla tengo que aplicar? La c. No. La c. La c. ¿Y qué me queda? La c. 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 Muy bien. Primera dificultad solventada. Es fácil o no? ¿Fácil? Sí. Difícil no es. Solo tienes que aplicar cuatro reglas Tienes que ver ¿Cuál de las cuatro aplicas? Y ya está ¿Pero qué? Que yo me lío cuando he hecho ¿Cuándo es cuál? Que me lío ¿Cuál de las reglas te lío? La de dividir y multiplicar ¿Estas dos? Sí ¿Por qué? Porque cuando Cuando yo lo hago Cuando dividir No sé lo que hago Lo hago de otra manera Y lo hace Hasta luego No problem 5x Igual a ¿Qué regla tengo que aplicar aquí? La A ¿Cuál? La A Ah, bueno He escuchado la Y quería haber dicho la 15 menos 10 5x Igual a 15 menos 10 Es 5 ¿Y ahora qué regla tengo que aplicar? La C La C Pues esta 5 partido 5 Por tanto, x vale 1 Tú no ves el número Tú no ves el número Yo veo esto Yo veo esto Moviéndose aquí Y poniéndose aquí debajo ¿Tú lo visualizas o no? Ya está Lo tienes que ver En la mente Si lo ves como algo que se mueve Es más fácil Nunca Te olvidas De algo que ves Seguimos Todo llega Todo tiene su momento ¿Qué regla tengo que aplicar? La B La B Y me queda 3x Igual A 12 Más 6 12 más 6 ¿Cuánto es? Y ahora ¿Qué regla tengo que aplicar? La C La C otra vez Sería que x es El 3 Se pone debajo del 18 Y x da 6 Nunca está de más Comprobar Esto sería 3 por 6 Menos 6 1 nada más 3 por 6 18 18 menos 6 Es 12 Y efectivamente Da 12 Así que está bien Otra 9 Menos 2x Igual a 1 ¿Qué regla tengo que aplicar? La B No La A Este número Tiene un más delante Aunque no lo veáis Ya pero Ya pero nada Menos 2x Igual a 1 Menos 9 Y yo no entiendo Que por ejemplo Pone El G Igual a 1 9 Menos 2x O sea En vez de ponerlo así Sino al revés Da igual Es igual Es decir Yo soy guapo Que guapo soy yo Si o no Quiere decir lo mismo 1 menos Le puedes dar la vuelta 1 menos 9 ¿Cuánto es? Menos 8 ¿Y ahora ¿Qué regla Tengo que aplicar? La C La C Muy bien Entonces José Luis ¿Por qué a nivel Se aplica la A? Porque este número Está sumando Bueno Si entra el 9 El 9 Y el 3 ¿Y qué? La A Es una suma Esto es lo mismo Que Menos 2x Más 9 ¿Vale? Lo mismo Ahora Menos 2 Pasa Hacia aquí Y queda X igual a Menos 8 Entre menos 2 ¿Cuánto es? Más 4 Bien Vamos a comprobarlo 9 menos 2 por 4 9 menos 8 Es 1 Efectivamente Y ahora Y ahora vienen Las de los denominadores Donde solo hay que cambiar La regla C por la D X Partido 2 Más 3 Igual a 5 Primero se aplica La regla A Está sumando X Partido 2 Igual a 5 Menos 3 5 Menos 3 Es 5 Menos 3 Es 2 Y ahora Se aplica La regla D Y este 2 Que está aquí Pasa aquí 2 Este 2 Es este 2 Y este 2 Es este Así que X vale 4 Y yo Lo compruebo 4 Partido 2 Más 3 4 Partido 2 Es 2 Más 3 5 Por tanto Por tanto Está bien Y Esta es la última Que es muy parecida A la que acabamos de hacer ¿Qué regla aplico? La B Muy bien Entonces me queda X partido 3 Igual a 2 Más 1 2 Más 1 Es 3 Y ahora aplico La regla Y me queda Que X es igual A 3 Por 3 Que es 9 9 9 entre 3 3 Menos 1 2 Está bien Y si fuera aquí En vez de un 2 Un 8 No Un 8 No Un 11 Ojo ¿Qué? 11 Más 1 12 12 3 ¿Cómo? No 12 Por 12 16 Muy bien 36 Entre 3 12 Menos 1 11 Qué gustazo De Que